Si la cocina de mi abuelita fuera un restaurante, seguramente tendría las 5 estrellas Michelin. Y sí que sería una discusión muy larga, pero para mí no hay duda alguna que tendría todos los premios por cómo cocina. Déjenme contarles por qué. Sinceramente yo soy una persona a la que le encanta visitar nuevos restaurantes, probando diferentes comidas, diferentes bebidas, en fin, diferentes sabores. Pero cuando se trata del almuerzo, prefiero quedarme en casa de mi abuelita. Esta vez les voy a contar de mi platillo favorito para el almuerzo, los maravillosos chilaquiles. Paso número 1. Se ponen a hervir jitomates y chiles serranos. Mientras se hierven tengo que decirles que yo soy team chilaquiles verdes. Y los de mi abuelita son rojos, pero se perdonan porque están deliciosos. Además de que cuando voy a restaurantes a almorzar, lo último que pido son chilaquiles. Tú y yo sabemos que las abuelitas siempre tienen ese ingrediente secreto para sus comidas, para que comas hasta explotar. Explotar. O bueno, no explotar, pero sí quedarte bien llenito. Yo creo que el ingrediente secreto con el que cocinan es el amor. Sí, ya sé que está medio cliché, pero lo bueno es que no engorda. Tú siempre intenta disfrutar los desayunos con personitas especiales. Hay algo que reconforta el corazón en ellos. El segundo paso, ya hervidos, los echas a la licuadora, junto con un pedazo de cebolla y un diente de ajo. Sal al gusto y un chorrito de agua. Puede ser con la que hirvieron los jitomates y los chiles. Y de ahí licuamos. Felicidades, ya sabes hacer una salsa. El tercer paso es que hierva la salsita. Mientras, saca los frijolitos que tienes en el refri y dirígete a tu tortillería más cercana. Y compra unos totopitos, ve a tu quesería de preferencia y compra crema y quesito ranchero. Toca la magia, que es literalmente juntar todo. En un platito hondo, pones los totopos que tantes comerte. Los bañas en lo que quieras de salsa y le echas frijolitos arriba. Por último, le pones crema y queso a tu gusto. Y si quieres, cebolla y cilantro. Yo no quiero ahorita. Gracias. Y ya están listos tus chilaquiles. Por esta vez, mi abuelita los hizo con mucho cariño para que los pruebes. No te preocupes por la proteína. Ahorita no andamos a dieta. No te preocupes por la proteína.